Música 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 Hola esto es Jami Tucho como estan Espero que super 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 Bien, este video Lo he grabado como Un millon de veces Pero aca esta Porque ustedes Me lo habian pedido demasiado Y es como Cuido, osea como Hacerse las pestañas Y como pegarse las pestañas postizas Bueno, todo Sobre pestañas, todo sobre Pestañas, asi que este video Se va a tratar de pestañas postizas De pestañas Naturales, para que Lo vean y lo chequen Y sin tanta La plática, vamos con El video Y ya, empecemos Eh, el Truquito que les voy a Dar, es muy Sencil, solo tienes Que tener tu un crespador Un crespador Y un encendedor No se preocupen, no Vamos a Asomar las pestañas Acá tenemos Un encendedor Y lo vamos a Vamos a Tomar nuestra Enchinada Y Y Con un encendedor Facilitito Vamos a Tomar esta parte Del rizador Y lo dejamos unos segundos Para que no se nos quemen Las pestañas Las pestañas Y Ya Y Vamos a Prespar Nuestras pestañitas Ay Estamos calientes No se quemen Por favor No se Troактиas Un ray 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 Amén Y lo siguiente que vamos a hacer es tomar nuestra más buena de pestañas favoritas Bien, vamos a utilizar esta Fort Slash de Saison Y esta pestaña no tiene nada, pero si quieres darle un mayor dramatismo a la mirada que se vea Que tienes más pestañas de las que tienes Vamos a colocar un lápiz delineador de ptis de la last name Lo recomiendo full, 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 full Y lo vamos a poner en la línea del agua de arriba ¿Ya? Porque así es de... A su cara, la mirada Este ojo versus este ojo Este ojo se ve más llenito Y... También les voy a enseñar Si no pudieran... Si sus pestañas son muy, muy, muy... Vamos a hacer lo mismo en el otro ojo Para que ya sea más uniforme la cuestión Y vamos a... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! vamos a sacarlas de un pack bien ordenada y vamos yo voy a utilizar este pegamento de pestaños postizos las las esto impreso de es nuevo lo saco ahora recién y vamos a usar estas pestañas postizos de katie terry vamos a sacarlas del empaque y hay que tomarla de la parte de la pestaña así y luego vamos a poner el pegamento que es así ahí está el pegamento es azul pero queda transparente después y vamos a dejar secar unos segunditos unos segundos nomás porque esto es muy rápido vamos a ponerlo en el otro lado vamos a ponerlo en el otro lado Y ya está. Y así es como se ve las pestañas y vamos a poner las otras, a las otras para que, eh, enséñales así. Yo la pongo al final. Al final de toda la pestaña y vamos a... Acá tenemos las pestañas, acá tenemos el pegamento y lo que hacemos es poner en la orilla, no tanto, ¿sí? En la tirita de la pestaña, donde comienza la pestaña. Y lo dejamos secar, como pueden ver. No tanto, porque, como les digo, se seca muy rápido este pegamento. Y lo pegamos en donde nace la pestaña. Lo más cerca de las pestañas posibles. Así que a las pestañas, espero que hayan quedado bien puestas. Eh, bueno, pero en fin. Eh... Le voy a hacer un acercamiento. Espero que les haya gustado este tutorial. Mira. Los largas que se ven. Yo no me las voy a quitar al tiro. Me las voy a dejar todo el día. Eh... Y eso. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Espero que les haya servido mis tips y todo. Eh... Eh... Espero que se suscriban a mi canal y que les den like a este video. Ya que eh... Estoy muy contenta de hacerle este tipo de videos. Porque ya he aprendido más. Sobre el asunto de las pestañas. Y como cuidarlas. Si quieres cuidarla. Debes hacer... Eh... Tratamiento con aceite. Con aceite de almendras. Para que crezcan más. Y... El tru... El truquito igual. Para no ponerse pestañas postices. Y lograr un volumen deseado. Es que tú. Con un polvo... Polvo traslucido. Y una brocha. De... De... Eh... De pincel. De máscara. De pestañas. Estés. Súper. 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 Bien. Eh... Te lo pases por... Tus pestañas. Y después te pasas rímel. En... En... Lo cual... Eso... Eso... Te va a dar mayor volumen. Y eso. Disculpen el cambio de luz. Pero... Estoy aprendiendo... En este cambio de luz. Así que... Eso creas a mi ganas. Tejo. Y... Eso. Nos vemos... Prontito en un próximo video. Dino... Los lunes. Miércoles. Y... Sábado. Para que no se... Tres veces a la semana videos. Así que... Para que no se olviden. Y... Estén al pendiente. Y... Mi canal de vlogs. Eh... Estén al pendiente. A mi canal de vlogs. Pues se los voy a dejar en la caja de información. Estén al pendiente. De... Mi Snapchat. También. Eh... Instagram. Facebook. Y todo. Les mando un beso. Bye. Bye.